¡Bien! 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 Te lo digo por si quieres escapar O allá en el otro el que manda sin te oligio No más te digo y te tiene que agarrar Ay, Anselma, Anselma, Anselma Chaparra de mis penales Odejas que se visite O te mando a los guendarmes Y si te vienes a matrimonial conmigo Les quito el rancho y propiedad de tus papás Les pongo puestos y hasta les quemo la casa Porque por algo soy aquí la autoridad Yo te lo digo por si quieres escapar O allá en el otro el que manda sin te oligio No más te digo y te tiene que agarrar Ay, Anselma, Anselma, Anselma Chaparra de mis penales O dejas que se visite O te mando a los guendarmes Ay, Anselma, Anselma, Anselma Chaparra de mis penales O dejas que se visite O te mando a los guendarmes ¡Ale, Anselma, Anselma! ¡Kabarra! ¡Nas andas y a las personas que duermen ¡Gracias!